La Comisión Estatal para la Protección contra Arredos Sanitarios, la COPRIS, realiza de manera permanente durante el año acciones de vigilancia y control sanitario a aquellos establecimientos que ofrecen el servicio de control de plagas urbanas, así como establecimientos dedicados a la venta de plaguicidas y nutrientes vegetales, con la finalidad de evitar intoxicaciones por plaguicidas en la población por una mala aplicación de los productos. Por instrucciones del Gobernador del Estado durante el presente año, se han intensificado las revisiones sanitarias, por lo que de enero a la fecha, la COPRIS realiza un total de 41 visitas de control sanitario a controladores de plagas urbanas, lo que derivó en la suspensión temporal de dos prestadores de servicio de fumigación. Asimismo, se han realizado 44 visitas a establecimientos que expendan plaguicidas y nutrientes vegetales como resultado de las visitas de control sanitario. Se aseguran un total de 437 litros y 22.2 kilos de plaguicidas por encontrarse caducos o bien por encontrar productos sin registro sanitario. En los establecimientos dedicados a brindar servicios de exterminio de plagas urbanas, se supervisa que cuenten con una licencia sanitaria, que el personal esté ampliamente capacitado en la aplicación de plaguicidas, que los productos a utilizar tengan registro sanitario, no estén caducos y que se apliquen de acuerdo al uso.